¡Un despeje providencial! ¡Kraib! ¡Messi! ¡Kraib! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y abre el marcador justo al final de la primera parte! No podía haber llegado el mejor momento. Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. ¡Una obra de arte! ¡Yo me lo guiso! ¡Yo me lo como! ¡Qué sangre fría la de este hombre! ¡Cómo ha sido de todo! ¡Suena el pitilo que señala el descanso del partido! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Un solo gol en el marcador pero mucha emoción en el campo! ¡Han desplegado un fútbol ofensivo directo!